Hola, hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y este es un avance informativo. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y el alcalde Eduardo Rivera Pérez pusieron en marcha la rehabilitación del Parque Ecológico Revolución Mexicana. La inversión será de más de 50 millones de pesos. Comentarles que continuará la ola de calor. Es probable que se prolongue hasta el 17 de junio. Serán temperaturas superiores a los 29 grados centígrados. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que por el momento no hay registro de ninguna muerte por esta causa. También mencionarles que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pusieron en marcha la exposición Yucatán, expone esto en el parque de la colonia El Carmen. Darles a conocer que también, bueno, pues la Fiscalía General del Estado de Puebla brindó detalles en torno a las personas que se encuentran detenidas y bajo un proceso de carácter ministerial por el linchamiento en abril pasado de una persona allá en la comunidad de Tianguistenco, en Santa Rita, Tlahuapan. Esto y mucho más puede usted consultarlo en tribunanoticias.mx y en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.